El curso internacional de lingüística, traducción y alfabetización es un diplomado universitario que te da la oportunidad de recibir un entrenamiento de calidad y especializarte para servir en las siguientes áreas. Investigación sociolingüística, desarrollo y revitalización de lenguas minoritarias, educación en lengua materna, alfabetización y traducción. Este curso se realiza todos los años, de marzo a diciembre, en la Universidad Ricardo Palma, en Lima, Perú. Si quieres más información, escríbenos a capacitar arroba sil punto org o revisa nuestra página web diplomadosilta punto edublogs punto org o búscanos en Facebook como Diplomado Silta. ¡Inscríbete hoy mismo! Última fecha de inscripción, 30 de noviembre.